¡Suscríbete al canal! La primera, no sé si definirla com a bona, com a dolenta o com a interrogant. Ja tenim la convocatòria per a la Junta General Ordinària d'Accionistes per al proper 28 de desembre. No és cap inocentada, però sí, el 28 de desembre. N'hi havia molts dies durant tot l'any, tenia que ser el 28 de desembre. En jornada laboral, a les 11 del matí, en la Càmera de Comerç. Ja tenim la cita, el que no tenim és la quantitat per la qual, ja recordem que ja ho hem estat comentant, per quants diners s'ha de fer i s'ampliació de capital. El que suposem, o el que pensa un servidor, és que el mateix dia se dirà, bé, serà per un milió, serà per dos o serà per tres. Déu vulga que sigui per tres, però tot indica, i pel que es comenta, per les mentiders al voltant del Club Esportiu Castelló, és que serà d'un milió d'euros. El que farà és que serà molt complicat que algú fiqui un milió d'euros i que David Cruz s'aparte d'aquesta situació com a president o com a la persona que segueix manejant el rumbo del Club Esportiu Castelló. Molt complicat, perquè després entrarem en matèria, és una minitrampa, després la contem. També, la semana anterior, carregada en el cas Castelló, recordem que tenia que haver vingut a declarar José Manuel García Osuna, no va a vindre, tenia que haver vingut a declarar Jesús Jiménez, no va a vindre, el que sí que va a fer va a ser un dels máximos directius de Castelló, en aquell moment Antonio Blasco. Va a arribar, va a declarar davant del juez, simplement davant del juge, va a dir que, bé, reafirmava el que havia dit anteriorment, que no tenia que afegir cap cosa nova. I això va ser l'actitud d'Antonio Blasco. També va a vindre el president de l'Ameria i va a contar, bueno, que tenia que mirar el que havia passat en aquest famós traspàs d'Ulloa, d'aixòs 800.000 euros que va a contar en el seu dia David Cruz i d'això, segons pagaré, que es va espedaçar en diverses parts. Entrarem també en aquesta matèria. La possible venda o no del Club Esportiu Castelló se parla molt, però al final poques coses en clar. El que tenim molt recient, molt recient, a part de tota la part extradeportiva, és la part deportiva. Ahir, en el Palmar, jugava en el Borrió del Club Esportiu Castelló i guanyava el Club Esportiu Castelló amb gol de Rubén Fonte. Molt bon ambient, llàstima que el temps va a tocar una miqueta l'afluència de públic. Una primera part on sí que hi ha haver, van haver diverses ocasions i en la segona, quan va arribar el gol del borriarenc, Rubén Fonte va a decantar i s'abalançar per al Club Esportiu Castelló. A partir d'ahir es va tirar molt amunt el Borrió, ho va intentar. No en ocasions tan clares com en la primera part on sí Carles Sabater va treure una mà fantàstica i va evitar que s'inaugurara el marcador en la primera part. I la veritat és que el partit va acabar tranquil·lament i amb poques polèmiques. Després les comentarem, però ja diem, poques coses. El Castelló que se queda a dos punts del playoff d'Ascens i que continua amb 12 jornades sense pedre. No és poc, és molt. I a més a més amb un vestuari tocat per alguns jugadors que se'n van, els altres que ens han despatxat. I també n'hi ha que dir-ho en un vestuari on recordem a dia d'avui David Cruz no ha complert la seva paraula de pagar als futbolistes. Per això molt de mèrit el que està fent el tècnic del Club Esportiu Castelló, en aquest cas Fran Castelló, que és el nostre petit fuller tortuga. Bé, és el nostre xicotet d'homenatge, sabeu que és aquesta aparència, no?, que pareix que té el míster del Club Esportiu Castelló amb el fuller tortugan, aquella famosa sèrie de televisió que veiem de xicotets, no?, de bola de drac. Alex Moy, buenas noches. Buenas noches, Alex, ¿qué tal? Tú no has de ver Bola de Drac, ¿no?, porque tú ya eres más jovencito. No te quedas, ¿eh?, tampoco me pillo nada. ¿Lo has visto? Sí, sí, un poquito soy grave, sí. De hecho, el hombre este sí me acordaba y el parecido no lo asocia hasta que las redes sociales, ¿no?, que tienen tanto peso, pues alguien lo sacó. Pero, de momento, el poder del fuller tortuga nos está ayudando y muchísimo. Tú mismo lo has dicho, 12 partidos sin perder y que dure, porque la verdad es que los chicos están haciendo una temporada fantástica y quien lo hubiese dicho hace tres meses, por ejemplo. Sí, sí, ¿no?, 12 partidos sin perder y que el que quiera cargarse a Fran Castelló, lo tiene complicado, ¿eh? Tiene complicado, lo tengo. Tiene complicado. Claro, una semanita, mira, va estirando la cuerda, pero de momento, el vestuario está unido, que es lo que cuenta, los jugadores están rindiendo y yo creo que la afición sabe a quién quiere y a quién no. Hasta el agua. Ese partido se jugó contra el Borriol y el Borriol está Pepe Mora, muy buenas noches. Buenas noches. No te voy a decir que te pareces a Krilin, pero también me lo puedo decir a mí. Más que yo. Sí, o tú. Pero bueno, hoy encantado de que vengas a la tribuna, encantado de poder verte un poquito de albinegro, de fondo, ¿eh? Y ahora defendiendo los colores del Borriol, ayer faltó esto para poder empatar, ¿no? Al final te vi subir ahí un poco desesperada, ¿no? Bueno, es lo que hablábamos, yo creo que fue un partido de tercera, ¿no? Con ocasiones para los dos equipos, son partidos que normalmente se definen con un gol o con un empate, ¿no? Que el que hubiera marcado antes era probable que se llevara el partido y así fue, ¿no? Pero bueno, bien, nosotros a seguir luchando, que es lo nuestro, y tranquilos y bien. Bueno, a por la salvación. Sí, es lo nuestro, sin más. Lo buscaremos. El que te marcó el gol, ¿cómo se llama? Rubén Fonten. Rubén Fonten, luego hablaremos también con él. Toria Alcaraz. ¿Qué tal? A mi derecha, vicepresidente de Sentimiento Almenero. Buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal? Mucha actualidad, ¿eh? Mucha actualidad. Mucha actualidad, sí. En lo deportivo, la verdad es que es un sentimiento un poco agridulce. Dulce porque realmente lo que está haciendo el equipo tiene un mérito enorme, porque realmente con todas las limitaciones que hay a nivel, pues, de quienes no se cobra, a nivel de medios, a nivel de cómo estaba el césped en Castalia hace unos días, pues bueno, o sea, un mérito tremendo, más doce jornadas sin perder. Por otro lado está la otra parte, o sea, el pensamiento que creo que tiene toda la afición de dónde estaría este equipo con las cosas bien hechas y hasta dónde, o sea, podemos confiar seguir esta racha, claro, porque doce partidos sin perder y estamos a las puertas de playoff todavía. O sea, si no mantenemos esta racha, claro. Pero yo creo que la afición es lo que decía Alex, está, por lo menos reconoce dónde está el problema. El problema está en las oficinas y respecto al entrenador y respecto al vestuario, chapó, diez, no se les puede pedir más. Es lo que le pedimos al equipo, que luche, que luche, que luche y que los delanteros pues marquen y marquen y marquen. Rubén Fonte, bona nit. Bona nit. Bueno, enhorabona per la racha que porta el equipo y también por la personal. Seguimos jugando de titular, seguimos jugando bien y además marcando gols que también feía falta, ¿no? Sí, la veritat que sí. Feia falta per lo personal, bueno, per lo col·lectivo también perquè els companys s'havien volcat molt i és d'agrair. I la veritat que és una alliberació per a tots, ¿no? La veritat que també l'equip continuar 12 partits sense perdre i que en siguen molts més perquè la veritat que ens vindria de maravilla perquè ja saps com és tercera, has fet 12 partits sense perdre i encara no estàs en playoff, pues n'hi ha que seguir. Sí, a més ara també ve un calendari prou complicat, eh, perquè ve la moradia a casa, després n'hi ha que anar a mirar al camp, després ve el Novelda i se va a Olimpí de Xativa i... No, o en tinguem. Per Orihuela i anem a... Orihuela i després recanvies... No. Ibi. Después Olimpí de Xativa. Olimpí de Xativa, Ibi. Ibi. O sea que no és fàcil, eh, el que queda de calendari. No, la veritat que ens queda un final d'any dur. Molt bonet. Són els partits que ens agraden, no?, jugar. Contra els de dalt, ja no estan... No estan els equips tan tancats darrere i... És més bonic o més ver a jugar. I tant que sí. Bueno, ja sabeu que hi ha barra libre i que podeu participar com molt bé. Me mira a mi que te lo barra libre. També, ja sabeu que els gols els teniu pa veure. Bueno, es comencem el partit d'ahir. Lògicament, tingués que començar amb el gol. Veiem el gol de Rubén Fonte a ir en el Palmar. Una bona jugada per banda esquerra. Recordem, esa treta de banda de Jesús López. La pentinava una miqueta esa U. Arrastraba ahí y ficava la punteta Rubén Fonte. Contenipagat, no? Evidentment. Rubén, contenipagat. Pepe, enfadar com una mona. Bueno, sí. Sí, perquè... A veure, són jugadas que... En el campo, en ese campo se hacen, ¿no? Y se producen y sabes que tienes que estar atento, ¿no? Pero bueno, al final, es una jugada difícil de defender porque, pues, esa U es muy grande y luego tienen la suerte también que a Javi la peina y a Javi Mora le dan la mano. Y queda ahí. Sí, la queda ahí. Pero bueno, también hay que estar ahí, ¿no? Indudable, ¿no? Pero bueno, son jugadas que en nuestro campo se dan mucho. La verdad, nosotros otras veces las hemos aprovechado y otras veces las aprovechan nuestro equipo. En contra. Repartís muy, Pepe, ¿o no? No. Ya no, hombre. Ahora ya es ya solo de calidad, ¿no? El panaje, pero de lista, ¿no? Pero eso ya no. Antes pegaba más. Sí, antes alguna... En algún entrenamiento, alguno de esos se iba al aire, ¿no? Sí, eso me decían. Bueno, pero no te vas a sanar tampoco fácil. Yo tampoco te vas a poner una lluita bonica ahí en Camp, ¿no? Va a ser, va a estar bé, va a estar bé. La verdad que va a posar les cosas difícils, central que es. No anava a posar algún valor fàcil, pero bueno, va a ser ver, un partit divertido. La verdad que, claro, ahir veías la alineación, ¿eh, Álex? Y empezabas a ver ex, Rubén, estuvo en el Borreol y ahora en el Castellón. Pepe, estuvo en el Castellón y ahora en el Borreol. Colomer, Ramón, Jesús... Es que, claro, podías hacer casi un equipo solo con gente mezclada, ¿no? No lo digas todo, a ver si alguien se enfada. Hombre, no hay algo por eso. Voy a dejar unos cuantos. La verdad es que hacía bote pronto en el once inicial del Borreol, prácticamente salvo uno, dos, tres, que creo que no vistieron la camiseta del Castellón, el resto, o ya sea por las categorías inferiores o el primer equipo, prácticamente era un entrenamiento, pero un partido entre amigos, ¿no? Se conocían todos. Fran Castelló, si ya conoce de por sí a las plantillas, está con más razón aún. Y como ha dicho Pepe, yo creo que el campo estaba bien estudiado, los rivales también. De hecho, yo creo que esa U fue fundamental, porque, de hecho, el gol de Rubén viene a raíz de una peinada. Y la verdad es que, como has dicho, fue un partido entre, digamos, amigos, pero que es una lástima que tuviesemos que vencer al Borreol, pero era necesario, ¿no? De todas formas, lo hemos hecho fuera de micro, es que a partir de ahora el Borreol lo gane todo, lo gane todo, yo lo firmo, la verdad. Y el Castellón, pues, a seguir hasta donde llegue, veremos en Navidad si el equipo sigue, como ha dicho Toni, y sobre todo seguir confiando en este equipo, porque yo creo que cada semana, si no ya han dado muchos motivos a los jugadores, poco les quedan ya, porque lo están dando todo, todo. Pepe, yo también lo deseo, eso de que, bueno, que... Pero ayer, la verdad, es que... Ahora te dices, un partido que el Castellón necesita para meterse ahí en el playoff, claro, el Borreol también lo necesita para salvarse, pero yo estoy seguro que si el Castellón, si el Castellón al final no se mete en playoff y tal, oye, va, eso es la Germán, ¿no? Eso se tiene que firmar o... O sea, luego hay gente que se enfada con esto de la Germán O, ¿eh? ¿No? Bueno, no sé, pero el año pasado nos metieron cuatro. O sea, yo a la gente, hombre, habíamos ganado el Borreol, la gente me decía, hombre, ya podréis, hombre, a ver, que nos metieron cuatro el año pasado. Sí, sí, sí. Pero para mí, un detalle importante es cómo se jugó la semana pasada y cómo se jugó ayer. O sea, yo creo que para la decisión también es muy importante ver cómo el equipo hizo una... la semana pasada un partido espectacular en Castellón. Yo creo que de las mejores... La primera parte es brutal. La primera parte es brutal. La tercera, ¿eh? Sí, sí, sí. Y, claro, que esa misma alineación, se adapte a un campo totalmente diferente, a unas circunstancias diferentes, también dice mucho de ellos. O sea, está... Es un motivo para confiar en esa plantilla y, una vez más, pensar... Ojalá se pueda mantener. Ojalá pasea en las cosas de manera que esto... que no tiene pinta, bueno, pero... Pero bueno, hay que confiar. Si hay algo que no nos pueden echar en cara es la que seguimos confiando en que esto saldrá bien al final. Bueno, aquí confiar... Confiem. Nosotros confiem. Todos confiem. ¿En el vestuario también? El vestuario también confía. El vestuario... El vestuario también te gustaría estar en el castellón, o que un ascenso... No, porque tú con Castillo no subiste, ¿eh? Yo no. Tú no has vivido el ascenso. Yo no he vivido el ascenso. Estaba con el Barça B. Ese año, ¿no? El Barça B. Con Messi no es algo que con ese chaval... No lo ha ido mal. Sí, no. Alguna perra habrá hecho... No ha ido mal, ¿no? Dice donde juega ese Messi. El Barça aún creo. Madre mía. Me ha cambiado la cosa, pero bueno. No, pero bueno, sí que es verdad que luego... Yo he pasado con muy buenos años, ¿no? No logré el ascenso. Yo he estado 30 partidos sin perder en segunda B. Con José Luis, por cierto. Lo han echado, sí. Lo han echado del Córdoba. Del Córdoba, lo sé, lo sé. Y luego yo creo que los dos últimos años míos, míos, ¿no? Que estuve yo en el castellón en segunda, fueron espectaculares. A ver... Los mejores de... Acabando el año con Pepe Murcia, no sé, acabamos quintos o sextos. Y el año siguiente igual. Espectaculares. Luego ya me marché y la verdad que... Vino un poco la debacle, pero bueno. A partir de ahí, se pastró todo. Sí, sí. ¿No? Fue el principio del fin. Sí, bueno. Y ya venía de atrás, pero... Sí, fue la... Vamos, la caída, el hundimiento, pero... Sí. Yo siempre recordaré el año de Abel... De Abel Resino. Un día, no sé, hablando con los medios de comunicación, me falta un jugador, un extremo zurdo que me meta bien las faltas, tal... Con eso subimos a primera. Se va a Girona, se pierde 1-0 y a partir de ahí es cuando, bueno, viene Atlético de Madrid, se lleva a... Lo digo por refrescar un poquito, ¿no? Sí, sí, sí. Lo dejamos y luego vino Paco Herrera. Vino Paco Herrera, sí, 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 sí. Ha llovido mucho, ha llovido mucho. Menos mal que allí nos llovió. Y pudimos ver buenas jugadas. Un poquito de polémica. Vamos con la polémica. A Rubén Fonte le anulan un gol. Vamos a ver si... Vamos a repetirla si es el gol, si es legal, si no es legal. Mira, vemos la jugada centradita, el cabezazo... Hombre, pero Alejandro no movimos, trae las imágenes y yo tengo que sacar más. No, 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 no está bien, pero vamos. Yo, sinceramente, yo, ¿tú cómo lo ves, Rubén, ahí? No es fuera de juego. No es fuera de juego. Pepe, ¿tú estás ahí? Yo es que no sé. Lo único que puede... Si es fuera de juego es porque está detrás del balón. O sea, delante del balón. Pero yo creo que no. Vamos, no lo sé, ¿eh? Ya te digo. Desde aquí no lo veo. Delante mía sí está. Pero yo creo que está detrás del remate. Sí. Yo veo por delante a Saúl cuando remata. Eso ya no lo sé. Bueno, si no reñisteis ayer ahora podéis reñir, ¿eh? No, no, no. Ya ves tú, ahora... Como si lo ganan otra vez. Vamos con otra polémica. La otra polémica, esas manos de Guille que las pitaron, las pidieron en el campo de los aficionados del Borriol. Las manos de Guille, a ver, va. Pepe, tú las pides de Palmar. El balón le da en la mano, lo que pasa que... Ahora está de culo. El problema que tiene el árbitro, yo se lo dije, ¿eh? El problema es que está mal colocado. Ahí no ve nada. Porque después de eso, él se tiene que mover, pero él no se mueve. Es que fue a fred. No, no. Muy bien. Ahí, poco hora. Sí, claro. Es difícil. Es difícil. Es muy difícil, mucha gente, muchas manos, muy difícil, muy complicado. Bueno, el partido, bueno, anemos viendo, va a ser de la primera parte casi una miquita que también espera al Castelló. Eso sí, Carlos trae una ma brutal. La vida que va a hacer una para sensacional que la veisbord en el vídeo y muy complicado. Además, ahora que Alejandro Zagalá ya está recuperado, o sea, que ahora hay el míster ahí té una... Sí, sí, ¿no? Pero tiene la opción de por el de Chir, ¿no? Entre Zagalá y Zagalá. ¿Tú los conoces a los dos, Pepe? ¿Se va a hacer por ayer? Sí, pero bueno, yo soy lo de siempre, vamos, yo... Es mejor tener a dos que no tener a uno que tienes que poner porque no hay otro, ¿sabes? Que elegir entre Toni y yo, ¿no? Mejor siempre tener que elegir, ¿no? Pero bueno, yo creo que sí, no sé, eso es el entrenador, pero si un equipo está en racha, está recibiendo pocos goles, es difícil cambiar algo, ¿no? Y menos un portero. Vamos, mi opinión. Antes, Alex lo decía Toni, el equipo se ha sabido amoldar a cada escenario y a cada situación, porque ayer, por ejemplo, jugó con los dos centrales que quería el míster, que eran con Guille y con, por cierto, Guille, que se pierde el próximo partido, y supo amoldarse a la situación. Hizo bien unos cambios también muy acertados y yo pienso que nadie hubiéramos cambiado nada de lo que pasó en el guión, ¿no? Yo creo que poco a poco Fran Castelló va mejorando, lo que quiere saber, porque no vimos un partido como puede ser el del Torre Levante, aquí vimos un partido que era de 0-0 y que finalmente se ganó, digamos, un poco de chiripa, pero se ve que en estos últimos partidos fuera de casa, el equipo sabe lo que juega, tiene más ocasiones, yo por ejemplo vi las ideas muy claras y me gusta, ¿no? Y sobre todo en Castelló, ya lo hemos dicho antes, la primera parte en Paterna, también vimos contra el Elche o el Silla, que poco a poco yo creo que este equipo va creciendo y yo, ojalá, pueda haber un margen de mejora aún, porque de verdad que cada semana, yo no sé, igual soy muy optimista, ¿no? Pero me está gustando más el equipo y sobre todo fuera de casa, que es como ha dicho Pepe, que son partidos de tercera división, que ahí es bajarse al barro y echarle lo que hay que echarle, y al otro día, ayer mismo lo pudimos ver, y yo personalmente estoy contento, de hecho creo que la última derrota fuera de casa, bueno, y de casa no, contra el Seborbe, desde entonces, es el único partido que ha ganado el Seborbe, bueno, hemos estado todo dicho, ¿no? Sí, y además fuera de casa, y pues ves que desde entonces hasta ahora, la mejora es notoria, es notoria. Claro, pero se ve tan lejos, se ve tan lejos, pero claro, tan lejos y tan cerca, pero claro, tienes ahí a dos puntitos, a dos puntitos, a dos puntitos, no sé, uno al final no, si se cansa de remar y, ¿no? Claro, ves que no pinchan, que no pinchan, claro, el Olympia y va como una moto, y los otros, bueno, pues el Villaralce también va bastante fuerte y tal, no sé, si es buscar a cuarta plaza y luego ya veremos, no sé. Nosotros tenemos que seguir con esa dinámica, seguir guañán, 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 que también ves que hay dos equipos de 3 o 4 primers que tienen que descansar, si tú seguís la ratxa, al final entrarás ahí y es el ritme que tú dius que están posando, es un ritme alt, cuando victorias y victorias, habrá un momento que han de punxar, también se ver es que tienen que tener los dos partidos contra ellos, si encara, tot arribará, amb paciència, es cosa que ferles amb paciència i amb bona lletra, i la recompensa, jo penso que la obtindrem. La veritat que tens l'objectiu d'aixòs, recordem, d'aixòs 18 punts, de 18, trauré 12, de moment, ya 3-6, o sea, que era, te toca la moradí, y después en una otra victoria, prácticamente ya tenéis l'objectiu que va a dir el míster, ¿no?, por dos semanas. No, está bien, lo que pasa es que, como se ha puesto tan caro, o sea, el olímpico es que está embatido y creo que ha metido tres goles, o sea, está carísimo. El problema es los equipos que están cerca. Pero bueno, un primer objetivo creo que todos teníamos era hacer equipo, que el equipo fuera competitivo y que el equipo estuviera ahí, y si a estas alturas estamos vivos para lo que ha pasado, y pues es mucho. O sea, yo estoy con Álex que, que claro, hay motivos para ser optimista, y que los jugadores, pues algunos como Rubén, pues primero contaban menos de lo que a él le gustaría, supongo, luego han ido entrando, pero suman. Hay gente que ha ido... Vas ganando gente a la causa, ¿no? Exacto, porque luego esto es muy largo, son 42 jornadas, ¿no? Entonces, esto acabará en abril, o año. Entonces, bueno, hay que... Esto es muy largo, como siempre, ya lo sabemos. El tema siempre es que tercera, pues ya sabemos cómo es. Es muy de rachas. Todos estos partidos que los puedes ganar, los puedes perder, y no sabes muy bien qué pasa. Pero bueno. Hombre, también está la otra parte, ¿no? Bueno, de momento tenemos un equipo hecho, yo no quiero llamar a mal tiempo, pero sí que es verdad que, bueno, no se ha hecho efectivo el pago que sí que prometió David Cruz a día de hoy. Entonces, claro, ya hay jugadores fuera de Castellón, bueno, vamos a decir, los que vienen de Valencia y tal, que, claro, dicen, oye, a mí esto me está empezando a costar dinero, y yo no puedo vivir de rentas. Es que lo que se confirma es una vez más que David Cruz es un especialista en desmontar equipos. Si hemos visto algo en estos años es que los equipos, a pesar de David Cruz y a pesar de Ramón Moya, han rendido muy por encima de los directivos. O sea, con la planificación que se ha hecho, con un señor que baja al vestuario y dice cosas que nadie le cree, con intromisiones tipo un psicólogo, un no sé cuánto, un asesor, y el equipo tira. Entonces siempre tenemos esa sensación de que el Castellón es un Ferrari con el freno de mano puesto. No sabemos cuánto correría con las cosas bien hechas. Entonces por eso tiene tanto mérito que todavía estemos vivos. Pero por otra parte, es que no hace más que el éxito del equipo señala la ausencia de presidente, la ausencia de un buen presidente. Entonces, claro, es que es, vamos, para la afición es tremendo vivir esa dicotomía, ¿no? Es decir, por un lado, ves que confías en el equipo, confías en los jugadores, te ilusionas, pero por otro lado, dentro de las oficinas... Estás con el ayayay, ¿no? Claro, tienes el lado oscuro, ¿no? Tienes el mordor particular, las nubes negras y, claro, dices, esto... Es complicado, ¿verdad? Que es complicado, ¿verdad? Es el optimismo, pero con ese matiz que dice Toni. Tienes que, para que el equipo tira arriba, no solo los futbolistas tienen que jugar bien. El presidente, o en este caso, el máximo accionista, pues tienen que pagar al día, pagar a Hacienda, pagar al césped... Cosas que, últimamente, no se está viendo. Y cuesta, sí cuesta. Y es como echarle piedras a los jugadores y, pese a ello, los jugadores están sacando hasta adelante como pueden. Y por eso digo que es digno a mirar que cuánto durará. Pues yo creo que, a este paso, en dos meses con la virtud así, el club no va a durar. Porque a los jugadores le puedes decir, no, ya te pagaré el mes que viene, o puedes mentir, o que algunos pobres se vayan, pero es que Hacienda no perdona. Hacienda no perdona y el primer pago que no cumplas, a liquidación. Y eso es así. Pepe, tú tuvieras un millón de euros, ¿qué harías? Ahora no me digas que para acá. Muchas cosas, ¿no? Es que el problema no es el millón de euros. Es lo que hemos hablado. El problema no es poner un millón de euros. El problema es que es más de un millón de euros. El problema es lo que tienes detrás. Son cuatro millones o cinco millones de deuda, ¿no? No lo sé. El problema no es meter el primer millón de euros. Que hombre, sí que es un problema. Evidentemente que es un problema. Pero vamos, que yo creo que no sería tanto, ¿no? Al final, entre, yo qué sé, pues no sé, supongo que empresas de Castellón y tal, pues, pero claro, es que es todo lo que va detrás. Hombre, tú has visto, tú has visto, Rubén, antes lo hablábamos fuera de micro. Pero Rubén viene aquí porque, claro, tú vols ver que estaría como un año pasado, ¿no? En 11.000, 12.000, 13.000 personas. Pujar a segunda vez, tú te desfas de ofertas de segunda vez para venir a jugar así a Castelló. Esa es la intención, ¿no? La intención es, Issa, yo vinc para eso porque tienes la espineta de no pujar al Castelló, disfrutar de lo que tú dices, eso, el camp ple, 15.000 personas. Y estamos así para eso. Claro. Porque lo quieres vivir, lo quieres disfrutar, pero... Costa. Claro. Es difícil. Pero claro, Pepe, tú ahora coges y dices, Ey, señores, yo voy a llevar el club, ¿vale? Y es más fácil, ¿no? De lo que en teoría, porque tú has vivido otras épocas en Castelló. Con otra gente, que luego también hablaremos. Pero es más fácil, ¿no? De lo que parece. No puede ser que una persona un día sea un ogro y al día siguiente vaya con un cordelito y luego vuelva a ser otra vez otro ogro, ¿no? Lo digo por el tema de la reunión con el ayuntamiento y tal. Sí, no sé. Yo es que, como tú dices, yo he vivido muchas cosas, ¿no? Pero yo creo que no es tan difícil, ¿no? Al final, hombre, es un club de fútbol, pero es una empresa un poco diferente, porque al final un club de fútbol es un poco diferente, pero no deja de ser una empresa. Y lo que no sé cómo se puede llegar a esto y que tarde todo tanto. Es que yo creo que es lo que hemos hablado antes. El problema ya no es el millón de euros. Es que no sabes ni si va a llegar el momento en el que alguien pudiera poner un millón de euros y entonces entrará. Es que no sabes ni si va a llegar ese momento. Y sobre todo. Y todo, cada vez más atrás. Y sobre todo, si ese millón de euros... Te vale para algo. En manos de quien van a estar. Por eso, por eso te digo. Es que es todo tan confuso que se habla de cosas de canción que nunca quedan claras. Cada vez va más atrás, cada vez más atrás. Va pasando más tiempo y cada vez es más gordo. ¿Tú esto te lo imaginabas alguna vez? Pues no. Y ya estando fuera ya lo ves en tercera y dices, pero ya tiene que ir a mejor, tiene que ir a mejor. Pero es que cada año van pasando los años y va a peor. Cuando te crees que no puede ir peor, pues va a peor. Yo soy optimista y creo por todo que va a cambiar a mejor, pero a veces me hace hasta dudar. ¿Te hace que pensar? ¿Debería una solución a todo lo que está pasando ahora? Hombre, con cruzar al frente hay mucho que pensar. Hay mucho que pensar porque se ha creado todos los puentes, lo venimos diciendo las semanas. Yo creo que el problema, más que ser el millón de euros, es no tener sentido común. Tener sentido común porque yo creo que hasta hace varios meses aún tenía el apoyo de, o digamos, el acercamiento de la gente, del ayuntamiento, de las empresas que ponían las vallas publicitarias. Pero es que uno es para otro y se lo ha cargado todo. Yo creo que más que el problema de dinero, que también se necesita, por supuesto, es sentido común. Y hoy en día yo no lo veo, porque tenemos a una coach con todos los respetos que puede hacer su trabajo bien, pero no tenemos médico. Y el día que un futbolista le pase una desgracia, tendrá que entrar el médico del otro equipo, que la imagen fue bochornosa y menos mal que estaba. Porque si no, Alberto, el pobre, fue Alberto, sí que se abrió la cabeza el pobre. Y esto es muy infrafútbol, como diría Enrico Ballester. Llega un momento que todo esto empiezas a apuntarlo, claro, dices, por una parte, diputación, pues tampoco no aparece mucho de la mano de Cruz. O sea que de la mano de la mano, pues se pone la china. Sí, pero ahora no tiene, sí, bueno. Lo volaremos. Sí, sí, pero qué quiero decir, no ves a la diputación a la de la mano de Cruz. El ayuntamiento a la vista está, a la greña, a la greña continua con David Cruz. Los aficionados, bueno, Cruz no viene a Castalia, no porque no sea presidente, sino porque quiere venir, ya está. Y los aficionados allí, dos manifestaciones, veremos si este domingo también hay manifestación, supongo que sí. Claro, evidentemente, tejido empresarial, cero. Bueno, es que no sé qué queda, ya no sé qué queda más por volar. Pues queda la afición y queda la... O autoimolarse, evidentemente. Pero bueno, dentro de todo el caos, una cosa buena que ha pasado este año, que creo que Frank Castillo no lo tenía claro, y creo que ahora sí que lo tiene claro, es que todo el lío que hay alrededor del club no va con él, ni va con la plantilla. Entonces, ellos saben que hay lío, pero que la afición está con ellos. O sea, porque el discurso al principio de la temporada era con esta presión, si pitan enseguida, pero no, no, no te pitan a ti, ni pitan a los jugadores. Con ellos se va a estar, se pita el presidente, y se pita su junta directiva, y se pita a los que apoyan ese discurso. Entonces, bueno, eso es un paso. La presión aquí es, los 15.000 de playoff, si se hacen las cosas bien, vendrán. Pero claro, es que ver lo que tenemos que ver, pues hombre, no es agradable. Entonces, bueno, yo creo que vamos a ir por partes, ¿no? Pero no es sencillo, porque es lo que dice Alex, ha sido un trabajo de demolición. Entonces, el Castellón, ¿se pueden hacer las cosas bien? Se pueden. Pero claro, si uno se empeña en hacerlas mal, es decir, el Castellón tiene un problema, y es que necesita que la persona que lo lleve sepa llevarlo y tenga liquidez económica. En el caso de Cruz, ni una cosa ni la otra. Porque en estos años, durante su gestión, se ha perdido dinero sistemáticamente todas las temporadas. Incluso la temporada de Calderé, cuando entran 660.000 euros de Aerocas, se pierde dinero esa temporada. ¿Qué piensas? Es que si no llegan... ¿El tipo de Aerocas? Es que con dinero no sabemos hacer las cosas, sin dinero tampoco sabemos hacer las cosas. Entonces, esta gente que está aquí. Entonces, el Castellón, en ese sentido, creo que es peligroso, porque la gente se sobrevalora. El Castellón es una empresa, sí, pero es una empresa muy grande, que representa mucha gente, que tiene mucha presión, que a los jugadores de tercera les hace sentir, creo que, más futbolistas, pero también les exige. No es lo mismo salir a Castellón que con todos los respetos que salía en el Palmar, no es lo mismo. Los futbolistas lo saben. Entonces, claro, sobrellevar toda esa presión y sobrellevarla sin dinero es imposible. Entonces, yo creo que David Cruz, en ese sentido, se ha sobrevalorado siempre, porque ha creído que era capaz de levantar esto con un talento que no tiene, con un dinero que no tiene, y además con un talante que no tiene. Entonces, si sumas todo, estamos donde estamos. A golpe de teléfono de Hacienda para ir a poner la cruz encima en el cementerio. Hombre, pues, algo habrá que hacer. ¿Qué? Pues, bueno, los aficionados, desgraciadamente, hemos tenido que aprender a hablar de juzgados, y de acciones, y de ampliaciones de capital, y de preferentes, cosas que... Dices, ¿a mí esto qué me importa? Lo que me importa es hablar de Fonte, y de Mora, y de fútbol, porque a mí esto... Y esa ha sido la realidad, que los aficionados han tenido que movilizarse para intentar salvar lo que era suyo, hasta cierto punto, porque tenemos las armas que tenemos. Y, no sé, ojalá esto cambie, ojalá no hagan falta las asociaciones de accionistas, ojalá no hagan falta movilizaciones, ojalá volvamos a hablar de fútbol en los años de segunda A, segunda B... Pero bueno, a ver qué pasa, ¿no? Hombre, la verdad es que, claro, tú empiezas a pensar, y yo, cuando empecé este programa, yo, desde luego que yo me hacía a mí mi plan, y decía, no, yo voy a hablar, pues sí, de los golos de Rubén Fonte, en el derbi me traeré a Fonte y a Mora, que ahora ya lo tenía pensado desde el primer día, pues ya lo tenía claro. Pero claro, luego aparecen estas cosas, y dicen, no, pues tengo que traerme a Alex también, y a Toni, porque tengo que hablar de más cosas, claro, es que todo lo que envuelve a fuera del equipo, claro, es complicado, claro, un jugador, ahora mismo, sin menospreciar al Borriol, pero, pero, claro, Rubén Fonte, sale, mil personas, minuto 19-22, pa, 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 pañolada, va a todos que feo, digo, hostia, sí que está pasando, eso, ¿qué voy a decir? O ya, o como ya lo sabeu, digo, bueno, esto no va conmigo, porque es difícil. Vullos o no, digan cosas que te enteres, ¿no? Sabies que todo eso está, pero nosotros, yo, por lo menos en el meu caso, el primer partido, de hecho, no me voy a enterar absolutamente, no me voy a dar ni cuenta de que la gente, pues, va a estar, estaves concentrada en el partit, pero bueno, se comenta, ¿no? Es, evidentemente, o sea, en l'últim partit sí que, sí que vaig escoltar, pero va coincidir, pues, ya, pues, que va a haber una elección, un paró, y, claro, pues, dius... Veus la panyalada. T'impacta, pero... Te choca. ...veus y dius, bueno, ya sabes lo que es, no van nosotros la cosa, nosotros anima a lo nostre. A jugar, que es lo que tiene que hacer. Al cambio, a la fin. Bueno, vamos por partes. Esta mañana, el... bueno, a mediodía, más o menos, se ha publicado la convocatoria de Junta General Ordinaria de Accionistas del Club Deportivo Castellón. Bueno, entre varios puntos del día, el orden del día está el cese de los consejeros Juan Carlos de Célix Peña, por cierto, que aún no ha hablado en ningún medio de comunicación, y podría ser una buena noticia que Juan Carlos de Célix hablara, que tiene mucho que decir, y que podría ayudar mucho a Castellón, y que Juan Carlos de Célix sí que es de Castellón, David Cruz no, pero él sí. Y Emilio y Jordi Sanchís van a verbeque. Ya, es coca. Lino Sanchís. Lino Sanchís. Ya, claro, tú cuando veus Emilio y Jordi Sanchís van a verbeque, dius... Bueno, Comdiem, que por cierto, luego sí que van juntos, porque luego me comentaron otra vez que iban juntos por la Puerta del Sol, por ahí por el centro de VT. Sí, el negocio es una cosa y el placer es otra. Sí, sí. O no, o no. O no. Y luego, resto de convocatoria, pues lo que más o menos teníamos claro, ¿no, Toni? Bueno, por lo que había aparecido en prensa, y por lo que había dicho Coloma, pues más o menos la idea. O sea, llama la atención una serie de cosas, ¿no? La primera es que se hable de una ampliación de capital, pero no se diga la cuantía. Claro. Entonces, claro, se habla en la prensa de un millón de euros. Claro, eso resulta insuficiente, porque con la situación del club da la impresión de que eso sirve para cubrir algún parche y poco más. Pero bueno, luego está la segunda parte que habla del artículo 5 de la sociedad, que se refiere al capital. El punto sexto, octavo. O sea, se supone que va a haber una modificación del capitán social, o sea, que sería la famosa operación acordeón. Bueno, pero tampoco se dice exactamente a qué valor. Si se va a reducir a cero las acciones, o sea, si los que tenemos acciones las vamos a perder, o van a reducirse a un tercio del valor. O sea, la idea parece ser que hay en... O sea, oído en prensa, creo que la vi en Mediterráneo y también, es que reducir el valor de las acciones a un tercio, el capital se reduciría a un tercio con lo que quedaría sobre un millón, y la ampliación sería de otro millón. Entonces, la duda que surge es que, claro, aunque David Cruz no vaya a la ampliación, como tiene un 70% de las acciones y controla otro 10%, tiene un 80% sobre el nuevo capital, con una adquisición relativamente pequeña, se aseguraría el 51%. Con 100.000 euros, prácticamente, ¿no? Sí, por ahí. Entonces, claro, es un poco pasarle la pelota a la ciudad de Castillo. Bueno, si queréis vuestro club... Pero si no queda claro si David Cruz se va o no, creo que es una burla. Porque... ¿A qué estamos jugando? O sea, lo lógico sería reducir a cero el capital y hacer una ampliación de 3.000 euros. Entonces, sí que vamos a cubrir... Y el que tenga dinero, que la cumpla. Entonces, tendrías la seguridad jurídica de decir, yo tengo un dinero, pues entro en el club y el club es mío. Pero si yo tengo que poner un dinero y no sé exactamente de quién es la propiedad, si después las acciones de Cruz pueden ser de Osuna, si un juez va a paralizar o esto, o va a echar para atrás una ampliación, pues con todo ese merder, pues ¿dónde vamos? Bueno, la verdad que, claro, tú ahora te plantas en una situación un poco, para mí por lo menos difícil, porque yo tengo unas acciones, en su día yo las pagué, claro, yo no quiero perder el valor de esas acciones, ¿no? Lógico. Pero bueno, dentro de todo lo malo, oye, si se tiene que perder esas acciones y empezamos todos de cero, empezamos todos de cero. Y yo creo que todos acudiríamos a la ampliación de capital. De la otra forma, si Cruz sigue teniendo el control del club... Esto es lo que dice él, es que... ¿Quién va a meter dinero? Con nadie. Es que es... Claro, como es pasar la pelota. Diría Conrado, chantaje emocional. Claro. Y hemos llegado ya al chantaje emocional. Pero esto no es una trama. Pero esto no sé si viene por la famosa reunión en el ayuntamiento. Bueno, sí, os plantearé el plan de viabilidad. Si el plan de viabilidad es esto, el ayuntamiento ya tiene que saber que esto es papel mojado. Porque esto no va a servir absolutamente para nada. Porque es una ampliación de capital. Si es así, ojo, si es así, si no es así, oye, yo me cojo hilo y me coso la boca. Hay que esperar. Lo que pasa es que él tiene obligación legal de hacerlo. Porque como ya los fondos propios son cero y la ley obliga a que los fondos sean la mitad del capital social, que son tres millones y algo, estamos hablando de un millón y medio, tiene obligación de hacerlo. Él lo sabe, por eso lo hace. Pero el problema es cómo lo hace. Pero yo creo que sintomático es que, lo hemos comentado antes también, en el orden del día no hay turno de ruegos y preguntas. Y eso que hay 10 puntos, ¿eh? Yo creo que es una anécdota, pero es sintomático de la voluntad de explicar las cosas. O sea, hablamos de una explicación, de una ampliación de la que no se dice el montante, hablamos de una reducción de capital de la que no se dice el montante y el accionista no tiene un turno de ruegos y preguntas. Entonces, ¿a quién quieren engañar? Porque llegaremos allí, nos pasará el rodillo por encima, como el año pasado no dejarán preguntar a la gente y si alguien interpreta al señor presidente que ha preguntado de malas maneras, no le contestará. O lo le echará de la Junta. O lo echará de la Junta. O lo echará de la Junta. Cuando precisamente David Cruz no es nadie para hablar, para exigir formas a los demás, cuando le ha insultado a todo el mundo. Bueno, yo creo que es un despropósito. Falta ver, bueno, falta ver que si eso es así, o sea, le daríamos una pequeña ventana de decir, bueno, como el orden del día es tan incierto, si se explicaran de otra manera. Pues bueno. Ah, pero él sí que ha dicho, bueno, no lo ha dicho él, pero sí que ha dejado caer a través de su abogado, que recordemos, es el secretario del Consejo de Administración, ¿vale? Que es Cano Coloma, que es también el que está en la causa, porque este no, de la que luego también hablaremos. Bueno, él sí que ha dicho que, bueno, que la ampliación sería de un millón de euros y que él cedería su posición de privilegio a la hora de, en esa primera fase de acudir a pagar. Él dice que lo cedería perfectamente. Claro. Lo cedería, pero es que además incluso se ha rumorado que lo cedería incluso cobrando, ¿no? O no sé. O eso se ha comentado por ahí y fuera. Es que en la prensa es eso. Es todo muy oscuro. Es un despropósito, porque en algún, dice, creo que en las declaraciones dijo que lo cedería, digamos, gratuitamente, pero luego en la prensa aparecen noticias continuamente de que están negociando con esa cantidad y pidiendo, pues, 100.000 o 200.000 euros, creo que David Cruz incluso dijo que había rechazado 200.000 euros, pues, ¿cuánto espera sacar? Porque la reflexión que uno se hace es, habéis cogido el club, no habéis pagado por él, lo habéis dejado arruinado y ahora queréis dinero. es que es de locos. Es de locos. Entonces, como el planteamiento es tan, el despropósito es tal, pues, no sé, pero también, como tú dices, como todo queda tan, o sea, hablamos por lo que han ido diciendo en prensa, no, por lo que han dejado caer. Aquí, aquí a David Cruz se le ha invitado a venir. y aquí, pues, David Cruz, ahora lo vemos, lo vemos en pantalla, porque hemos cogido la foto de, 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 de la página del Consejo de Administración. Por cierto, los dos señalados son Lino y, y de Celis, que, que ahora dejarán de ser consejeros. Con todo esto, el Consejo de Administración del Club Deportivo de Educación se va a quedar en cuatro. O sea, cuatro personas van a ser el Consejo de Administración. Yo nunca he conocido un Consejo de Administración de una cosa así, bastante importante, que sean cuatro personas. Para mí hay dos solo. Cruz y Cano a Coloma. Sí, Cruz y Cano a Coloma. Se cambiaron los estatutos el año pasado para que se, el número de consejeros era mínimo cinco y se pasaron a tres. No sé si veía esta situación en el futuro o qué. O ya lo tenía premeditado. O ya lo veía, claro. Tampoco no lo sé, no lo tengo yo muy claro. Yo insistiría un poco en la línea que tú has dicho, que la gente que es de aquí se ha ido. Yo creo que podría darnos alguna explicación. Yo la añoro porque sería bueno para Castellón. Igual hay cosas que no sabemos. Porque yo, por lo menos lo que dicen, hay dos cosas que a mí no me cuadran. Y me gustaría que me lo explicaran y posiblemente tengan alguna explicación. Que es una que dicen, yo no he visto nada raro en el club, pero por otra, te vas sin firmar las cuentas anuales. Si no has visto nada raro, pues firmar las cuentas y te vas. Pero no. Te vas antes de firmar las cuentas. Quizás es que no tiene nada que ver, sus motivos son otros, pero si los explicaran, porque pueden sus motivos decir, bueno, yo es que no estoy de acuerdo con las formas del presidente, con cómo lleva el fútbol base, pero de las cuentas sí que no tengo nada que decir. Bueno, pues las firmas. Porque has estado ahí, ¿no? Pero si no, pero bueno, me gustaría saber qué piensan, pero como aficionado y como accionista, simplemente, saber su opinión. Desde luego. No les estamos acusando en nada, simplemente saber. No, 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 oye, es gente que ha estado dentro y a mí me gustaría también que es día. Además, si uno quiere, pues bueno, ser un buen chiquet, que diría yo, y, hey, vos edís la moa opción preferencial, acudir a a aficardienés, vos de los primeros, bueno, pues explícalo, explícalo, abrita a la gente, abrita a la ciudadanía y a los empresarios, pero no, no sé que no, ni te explicas ni te van a acudir. Es que es así, es que, claro, ¿quién te va a acudir sabiendo que tú vas a seguir estando ahí y sabiendo que hay algún papel donde pone, porque sí, el comunicado del ayuntamiento sí que le ponía me apartaré en mi posición de privilegio, ¿no? Sí. Pero eso te ha firmado en algún sitio. Pero es que es, es que es todo tan, todo tan oscuro aquí, que es lo que decía Andrés, es que no sabes con quién tienes, si tuvieras el dinero, es que no sabes ni con quién tienes que ir a hablar, ¿con quién tienes que ir a hablar? ¿A quién se lo tienes que comprar? ¿A David Cruz? ¿A Castelnou? ¿A Ludeña? Es que cada vez sale más gente, claro, es que tan simple como una cosa que no, yo tengo el dinero, ¿a quién se lo tengo que comprar? ¿No lo sabes? Pues imagínate todo lo demás. O Osuna. Por eso, porque Osuna fue tu representante. Por eso Castelnou, que es que no sabes, no sabes con quién, es todo tan, y ya en el fútbol ya, yo a mí, desde fuera parece que gana tiempo, pues cuanto más tiempo esté, pues mejor para él, pues supongo que ganará su dinero, o si no, no estaría, y todo lo que dure, pues todo lo que pueda alargar, lo va a alargar, el Castellón. Si no, de pequeñito, yo nunca lo vi por Castalia. Pues ya está. Alexi. Yo era pequeñito, yo era pequeñito. No, a ver, yo de números, yo me quedé en bachiller dando economía, y yo lo que aprendí, o lo recuerdo, era oferta y demanda a un comprador y un vendedor. Pero como dice Pepe Mora, ¿a quién tienes que ir? Esto parece el camarote de los semanas Mars, que te metes y ya no sabes a quién comprarle el club. Transparencia cero, pero bueno, esperemos que con los meses, e insisto, con el tema de sentimiento al vinegro, que ha llevado a, digamos, a los presuntos culpables a esta situación, pues que, esperemos que vaya poco a poco, que no sea demasiado tarde. Hombre, de la Junta General, claro, hoy esto está calentito, calentito, y tendremos tiempo para hablar, porque tenemos por ahora. Sería interesante esta Junta. Sí, sea interesante, y bueno, veremos por si hay algún, algún contotipo de novedad. sonríes así que un poco picarón, o es que lo estás esperando ese día. pero son de esas cosas de las que no me gustaría hablar, o sea, no, me gustaría no haber sabido nunca nada de esto, no, y es mi profesión. Como triste fue el momento en el que, por ejemplo, Miguel Ángel Serres se tenía que encarar solo con Antonio Blasco. Con Antonio Blasco. Y desde aquí, mi más sincera enhorabuena por estar allí plantado, clavado como un palo allí, y bueno, simplemente decirle, Antonio Blasco, oye, explica todo lo que sabes. Es así triste. Es que la comparecencia de esta semana ha sido tremenda, porque el hombre se ratifica en sus declaraciones previas y su abogado dice que no, que no, que no ha sucedido nada relevante, pues se ratifica en lo que decían. Hombre, yo sí que diría que sí que ha sucedido algo relevante, y es que durante este periodo salió la pericial contable que encargó el juzgado, y el perito dice precisamente, pues que durante el periodo de Castellino pues emitieron una serie de facturas falsas, facturas por servicios no prestados, facturas a empresas que no tenían personal para cumplir lo que hacían. Es decir, el club se asesoraba, por ejemplo, jurídicamente por una empresa que era de Antonio Blasco, que solo tenía a él de trabajador, y siendo consejero delegado contrataba a esa empresa. Se contrataba a sí mismo entonces. A sí mismo. Eso lo he entendido, ¿no? Eso no es... Yo creo que la gente a veces no valoramos en cierta manera que la pericial contable es de toda la historia del Castellón el único dato 100% objetivo que tenemos, que es que un perito ha ido cuenta por cuenta a saber qué había allí. Y ahí lo que dice es que empezaron a haber operaciones sospechosas desde el minuto uno, desde 2005. Y que el señor Blasco, en su defensa, dijo que le habían falsificado la firma, que eso no era de él. Pero claro, el perito dice si tú eres consejero delegado y la firma dice que el dinero va a una empresa del consejero delegado, ¿quién va a falsificar la firma? Si tú estás beneficiando... Es que es tan absurdo y el señor se ratifica en su discurso y el abogado dice que no ha pasado nada relevante. Hombre, ¿qué tan pillado con el carrito del helado? Es increíble. En fin, que tú no lo sepas una cosa no quiere decir que no exista. Y ese... Entonces, no sé exactamente cómo se van a defender. O sea, ¿qué están diciendo? Porque lo que documentan estos papeles es un expolio. Un expolio que cuantifica al perito en cinco millones y pico. Cinco millones y pico de lo que se ha podido encontrar. Porque también dice el perito que en el club no había documentación. Todo se ha tenido que encontrar por terceros. O sea, hubo gente que hizo las malezas que hizo y hubo gente que entró y se llevó la documentación. O sea, todo esto... Por eso la gente tiene que entender que, claro, como aficionados, ¿qué alcance tenemos para llegar a estas cosas? O sea, el club es el que tiene... Realmente tendría que haber puesto toda la carne en el asado. Desde el primer momento. Desde el primer momento. Y hasta el final. Claro. Entonces, pues bueno, ahí estamos. Pero siempre confiando que el proceso vaya bien, pero es que al opera fueron ocho años. Es que causas similares han sido muchas. Lo que pasa que, claro, Tony Thur es vicepresidente de Sentimiento al Vinegro. Alex, no sé si tiene acciones del Club Deportivo Castellón. Pero bueno, siente el Castellón como suyo propio desde el día que nació. tú ves que el Castellón ahora mismo depende de los jugadores, de Rubén Fonte y compañía, de que la sigan metiendo y que la metan cuantas más veces mejor. Y después, del tema judicial, es que vives pendiente de... Por ejemplo, la semana pasada, yo para mí fue un subiendo de la harina. si venía Osuna, si no venía, si venía el presidente de la Almería, el de Hummel. Es que, claro... También te digo una cosa, yo creo que la gente, lo hemos dicho alguna vez, tiene que darse cuenta de que estamos en diligencias previas, que todavía la gente espera cosas decisivas de un proceso que va a durar años. Y una resolución dentro de dos meses, que no va a pasar. No va a pasar, ¿por qué? Porque hay de momento 24 imputados, hay 18.000 folios, creo que de sumario, y subiendo. Es muchísima información en el momento que se abra juicio oral y que se diga quiénes son los acusados, quién no. Bueno, a lo mejor tenemos un horizonte, pero la gente... La lástima es si cuando llegue el tema, si cuando el tema vaya a juicio, el club estará vivo todavía. Eso es lo que todos queremos... Si llegamos a un juicio, el club... Y tampoco sabemos qué alcance tendría para la supervivencia del club. Ojalá, porque se han puesto unas fianzas millonarias y ese dinero revertirá en el club. Si sumamos todas las fianzas, son casi 30 millones de euros, ¿no? Pero a esa gente les van a pillar... Sean insolventes todos. Hablamos de profesionales. Sí, sí, sí. Hablamos de profesionales. Al final uno se hace una pregunta que el caso de David Cruz es un poco recurrente de Castelló. Y la pregunta que yo no tengo solución, me gustaría... Es cuando las cosas se ponen tan feas, ¿por qué no venden? Con cierta dignidad, ¿no? Cuando todavía se puede salvar algo, ¿por qué no venden? Yo tengo la sensación de que de alguna forma son conscientes de que el empastre dentro del club es de tal magnitud que venderlo... Es airearlo todo. No, pero te puede pasar lo que le ha pasado a Osuna con Cruz. Que te entra un tipo, no te paga y encima con la documentación que hay dentro te chantajea. Presuntamente. Todo presuntamente. Claro, es que a ver cómo lo haces ahora porque Cruz al siguiente le ha dejado el camino de lo que tienes que hacer es... Claro, decir que sí un contrato, después no pagarme y después denunciarme y después hacerte fuerte dentro. ¿Cómo salimos de esta? Entonces, una opción sería reducir el capital a cero. Ahí ya no hay ni rastro de Osuna ni de Cruz ni de nadie y empezamos de cero. Entonces, ahí sí que alguien podría poner dinero. Una ampliación de capital a cero y una ampliación al dinero que haga falta. Porque aquí sí que hay gente que podría poner dinero. Yo estoy convencido, pero para hacer las cosas bien. Si yo tengo que poner dinero será para mandar yo, no para que mande Cruz. es que es absurdo. Quiero pensar que eso es decir. Es absurdo pensar, yo es que volvemos otra vez a lo mismo, es absurdo pensar que yo voy a poner el dinero o yo no, el empresario de turno o un loco que tenga cinco millones de euros o unos bienes y diga no, yo da igual. Yo te lo cedo todo a ti a David Cruz que ha más demostrado lo que has hecho y sigue haciendo la pelota gorda. Es que no estamos hablando de cuatro duros, estamos hablando de un millón de euros. No es moco de pavo. A mí si me tocase la lotería, pues igual puedo probar fortuna, pero posibilidades hay pocas. Pero no pondría a David Cruz. Tampoco podría. Y tampoco sabría si dándole el dinero a David Cruz el crucería suyo. Estamos en la misma de siempre. Entonces, el pescadillo que se muerde la cola. Sí, la verdad que es un todo, tú empiezas a hacer números, yo cuando, no sé si el domingo, hacía números y empezaba a contar la cantidad de fianzas y suma 7,1 para para Osuna, 7,1 para el Blasco, 7,1 para Castellón. Dices, bueno, es que con este dinero ¿qué pasaría con el Castellón? Aparte que no lo deben de tener, evidentemente, pienso yo, creo, bueno, no lo sé, dudo, no lo sé, pero no lo sé. Pero la idea, yo creo que es, es mucho dinero, pero si uno recuerda los últimos años de Pepe en segunda A, los presupuestos de entonces, estamos hablando de 6, 7 millones de euros al año. Estando en segunda B, entre segunda B y segunda A, hay una posibilidad razonable de convivir con esa deuda haciendo bien las cosas, que no sea un lastre. Perfectamente. Claro, si no se hacen bien las cosas, si seguimos en terceras, que en terceras estamos, sobre todo porque siempre convivimos con esa, el club nunca tiene una idea clara de lo que va a hacer. Yo, o sea, me admiro el equipo y estoy muy agradecido y tal, pero yo miro mi carnet y pone vamos a subir y me enciendo. Porque yo digo, vamos a subir o no. O te, no sé, es como al final... Falta que de fondo estuviera la foto del presidente. Claro, es que lo que decía Alex, el chantaje emocional de decir, ellos se han instalado el discurso de no queréis el castellón, pues pagad. Y a vivir, y a vivir, y son gente que como no sucumbe mucho a la presión, porque yo entraría al castellón. Cuatro mil tíos chulante. Yo digo, yo aquí no vuelvo. Si hay dos, ya no podemos nerviosos. Claro. Y los espectadores que tenemos aquí, pues tampoco no nos han chulado. No se han dicho nada. Bueno, pero espérate que lo pueden hacer. No se es complicado. Yo no sabría que hay ratos que dices, esto saldrá y hay ratos que dices que esto no... Bueno, de toda la semana pasada que con que nos quedaban antes de marcharnos con Jorge Rastriques, que está a punto de llegar, de todas las declaraciones, de todo lo que se comentó en los juzgados, ¿con qué se queda...? Bueno, más o menos todo sigue el orden previsto. Es decir, hay gente que sabes que no va a decir mucha cosa porque ¿qué va a decir Blasco? La duda siempre es que si alguno se decide a hablar o a colaborar, porque realmente su situación no es óptima, sobre todo habiendo una pericia el contable que dice lo que dice, que documenta un expolio de 5 millones y con facturas falsas y con cosas que no existían y insisto, desde el primer momento porque hay veces que el discurso, la gente se hace el discurso de todo el día de hoy hasta que estamos a punto de subir a primera, como no apoyaron a Osuna y a Blasco, pues no, desde 2005, en 2005 creo que ya hay medio millón en operaciones en facturas falsas, presuntamente, documentadas en la pericial, es que desde el minuto 1, hay un relato que es siempre vuelve, vino Castellón cuando nadie de Castellón quería, no, vino Castellón cuando nadie de Castellón quería pagar lo que ellos pagaron, con Cruz exactamente igual, Cruz no vino a salvar el Castellón, Cruz dijo, voy a pagar un millón, como no pensaba pagar, ¿qué más le daba de decir? ¿qué medio millón, qué uno, qué tres? Claro, la gente que, a lo mejor, gente que estaba interesada en el club y que sí que pensaba pagar decía, ¿cómo voy a pagar y un millón? Pues está arruinado, yo por 200.000 te cojo el club, ah no, pero siempre volvemos a lo mismo, el planteamiento de que estamos en manos de espoliadores profesionales, entonces pues a ver, a ver cómo salimos de esta. Es que lo normal es que viendo la situación en la que está el club, lo normal es lo que tú decías, bueno señores, aquí tenéis el club, yo y a la feta pro-grosa, yo me embache en dignidad, y... Dignidad, claro, sí, sí, bueno, bueno, pero por lo menos... Pero bueno, aquí somos cinco que yo creo que todos sabíamos lo mismo, señores, mira, yo me hubiese ido a la febrera y el mérito lo hizo, lo sienta con la famosa cacería, lo siento, me he equivocado, va a pegar la cabota, pero va a trencar la cadera, pero esto te crees de esta carta, en serio, bueno, yo la tengo ahí y yo es casi como media biblia, pero leída, leída, le pide perdón a todo el mundo, incluso, sí, eso era para los no ofendidos, eso era para mí, yo lo vi, justamente creo, fue la semana siguiente a la campaña de bonos, vio que no estaba teniendo éxito, que la gente no se va a hacer socia, había mil socios, llaman mil, o sea, o tres mil, según a la fuente de este club, pero que en el campo vemos que somos mil, mil doscientos y gracias, los mil yonkis que digo yo, que vamos por rutina, rutina. La verdad es que es, es drogadura, pero es una buena droga, ojo, que las drogas no son malas, tú preguntarle a un médico, y si no, ves y opérate y verás y no te ponen drogas, la definición de drogas nunca es, nunca es, no siempre es mala. Alex, domingo, y para cerrar, jugará Álvaro, suponemos, entiendo que sí, relevo a la portería, entiendo que tampoco, no, salga la continuidad, yo, hay que continuar al sabater, mi única duda es, igual entra la mareña, depende de cómo esté, igual por Armando, pero yo creo que el once va a ser el mismo, si hay algo que va bien, no lo toques, dicen, Y estaremos, y si encima no se pierde, oye, luego ya, ya está, y largarse, y todos los partidos más. Alex, gracias y buenas noches. Gracias de Alex. Pepe, el borreo a salvarse, ya va. ganar el domingo en Muñoz, un poco más. Si podéis, a intentar, esperemos, esperemos que sí, y si algún día ves a Osuna, que ya sé que no lo ves, ¿cuánto tiempo hace que no lo veas? hombre, hombre, hace tiempo, no sé exactamente, mucho, no vamos, sí, pero yo estamos, estamos o no, siempre estamos con, con las ganas de, de que se aclare todo, de todo, de cansados, hasta, desde fuera, estás cansado, pues imagínate, Rubén, los jugadores, eso agota, va a hacerlo un momento, en una rotonda, la verdad que sí, pepe, cabe si te veo, igual de bien que, que en el palmar, a ver, esperemos, ya veré, aguantarles, un poquito, tú, si marcas gol, lo celebrarás, o qué, para quemar que yo, con las ganas, es tan difícil, que, no me puede pasar, en la gestión, mira Arturo, el año pasado, cuatro o cinco goles, por tres o cuatro días, ¿no? Sí, 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 he entrenado, tres o cuatro días, muy bien, buen central, ¿o qué? Sí, sí, buen futbolista, central, bueno, sí, buen centro, no sé, buen fútbol, buen tío, buen tío, Pepe, muchas gracias, muy bien, igual, Rubén, el domingo, al Moradí, ahí hay que sumar, hay que mojar, en casa tenemos que ganar todos los partidos, en casa tiene que ser un fortín, ganar, ganar y ganar, y luego fuera, pues, si se puede también, ¿no? Va a ser un partido difícil, el Moradí, recién ascendido, la ilusión de, de jugar en Castalia, pues, eso les va a, les va a hacer ir más, pero bueno, nosotros a lo nuestro, a seguir con la racha, cuanto más tiempo mejor. A pesar, a pesar de cómo esté el césped, a pesar de todas las inclemencias meteorológicas, administrativas y luminosis y médicas y tal, oye, tenéis un mérito brutal. A pesar de todo. Sí señor, gracias. A vosotros. Y Tony, yo, claro, es que te escucho hablar, ojalá no tuviéramos que existir, y pudiéramos hablar, ojalá pudiéramos hablar solo de fútbol, y disfrutar con el equipo, o sea, no estar preocupados de cosas que, para muchos de nosotros, no tiene que ver con nuestra profesión. Entonces, pues bueno, centrarse en el equipo, ahora el césped no estará seco esta semana, ¿no? Más bien pasaremos de césped quemado a Barrizal, pero bueno. Bueno, se secará, se secará, se secará. Sí, reguro. Bueno, ojalá, a disfrutar por lo menos con el X. Bueno, Tony, gracias. Gracias. Hasta la próxima. Y nosotros, acabamos así esta parte, veía Jorge Sastríquez en la segunda parte del Fútbol Provincial, muy interesante, deixemos nosotros esta parte del Club Esportivo Castelló, que recordemos, jugará el próximo cap de semana, de Abad del Moradí. Y si alguien piensa que todo este proceso contra Castellnó puede ser muy largo, solo se tiene que hacer una cosa, fíjese en internet, www.sentimentalvinero.com, informarse, y si quieren colaborar, ve, y si no, también, ahí está la opción. Buenas noches, y nos vemos en Jorge Sastríquez en un momento. ¡Gracias!